Let's go to the party, no vamos a bajarle hoy Tengo lo necesari, ay vos te llevo a donde voy Estoy en la mía casa, no voy a llegar Pues todavía me falta un poco más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Que todavía falta más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Porque a casa no voy a llegar A casa no voy a llegar Siempre esperando el fin de semana Llevo a mi amiguita, también mi hermana Están activados todos los panas Hago lo que se me da la gana Se portan mal cuando ya son más de las doce Sube una story pa' la selfie y haz la pose La copa arriba, sirvo un trago doble Desde que me puse pa' mi ya ni me conoce Se portan mal cuando ya son más de las doce Sube una story pa' la selfie y haz la pose La copa arriba, sirvo un trago doble Desde que me puse pa' mi ya ni me conoce Porque quiero más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Que todavía falta más de eso Un perreo intenso, solo pienso en eso Porque a casa no voy a llegar A casa no voy a llegar A casa no voy a llegar A casa no voy a llegar